bien ahora estamos en otro nuevo film y vamos a hablar chicos de el film film creo que te das cuenta por los esquemas vamos a hablar chicos del film vamos a ponerle este color del film artrópoda y decir chicos vamos a hablar de quién de nuestros amigos artrópodos empecemos los artrópodos no en primer lugar chicos no cuando hablamos de artrópodos tenemos que hablar de un grupo de seres vivos que se clasifican clásicamente en cuatro grupos no insectos aráñidos crustáceos y miriápodos ok vamos a tomar como referencia chicos dentro de los artrópodos a los insectos si vamos a utilizarlos como base para la explicación así que empecemos por aquí los artrópodos son triploblásticos es decir que van a presentar ya tú sabes no tres capas embrionarias endodermo ectodermo y mesodermo tienen simetría bilateral y son protostomados es decir que la boca se origina no del blastópero que más su reproducción sexual esos amiguitos son dióicos es decir que presentan sexos separados ven por aquí nosotros vamos a decir que son dióicos y tienen fecundación interna generalmente hay dimorfismo sexual qué cosa quiere decir chicos no que el macho es diferente de la hembra muchos de ellos chicos durante su desarrollo sufren cambios ya esos cambios se llama metamorfosis algunos no la tienen sin embargo chicos no otros pueden tener una metamorfosis completa o incompleta los llamados en mi metábolos y los llamados holometábolos ok otra cosa más chicos son ovíparos ok y los huevos generalmente se son depositados en el ambiente y dejados a su suerte ok ven por aquí estos amiguitos su hábitat puede ser terrestre puede ser acuático y también chicos los tenemos en forma de que pues los tenemos en forma de ectoparásitos que más su cuerpo está dividido en segmentos por ejemplo los insectos está bien presentan tres segmentos no aquí chicos está la parte de la cabeza luego sigue esta parte de acá chicos que sería el tórax y finalmente chicos tenemos que cosa el abdomen entonces de esta forma está dividido el cuerpo en mis amigos los insectos los arándidos su cuerpo está dividido en dos segmentos cefalotórax y abdomen lo mismo que los crustáceos ok en el caso de los miriápodos presentan varios segmentos lo que nos hace recorrer chicos que los artrópodos derivan de quien evolutivamente de los anélidos que más presentan apéndices articuladas que lo característico de este film por ejemplo lo clásico no presentan patas articuladas por eso se llaman artrópodos pero no solamente pueden tener patas sino que pueden tener antenas pueden tener alas puede tener pinzas o quelíceros el caso de los arándidos de los crustáceos de los quilópodos qué más su esqueleto es externo y es un esqueleto liviano es decir que estos amiguitos en general presentan un exoesqueleto y ese exoesqueleto es quitinoso es decir que está hecho de qué? de quitina estos amiguitos aparte tienen gran capacidad de reproducción sobre todo los insectos hablemos ahora de sus sistemas en primer lugar vamos a hablar del sistema digestivo ellos presentan digestión completa es decir chicos que tienen un orificio de entrada que sería la boca y un orificio de salida que sería el ano su aparato bucal su aparato masticador o probóside puede ser de varios tipos y de acuerdo a eso los insectos se clasifican en masticadores ejemplo la cucaracha el gorgojo picadores no el zancudo la pulga luego tenemos chupadores ejemplo la mariposa y lamedores ejemplo la mosca estos son los insectos clasificados de acuerdo a su aparato masticador después de la boca presentan faringe y después de la faringe presentan esófago esófago tienen un órgano donde se almacena temporalmente el alimento que se llama buche un órgano donde se triture el alimento que se llama molleja y luego chicos tenemos el estómago donde apreciamos a los ciegos gástricos estos ciegos gástricos tienen como función aumentar la superficie de absorción luego chicos tenemos el intestino que en el caso de los insectos se divide en tres intestino anterior medio y posterior o proctodeo ahora que más en los crustáceos el estómago el estómago chicos tiene dientes quitinosos y en el crustáceo de los estómago chico de los crustáceos se llama molinillo jugo gástrico en el caso de los arácnidos ellos tienen quelíceros que está conectado a una glándula del veneno en el caso de los insectos está bien su proboside está conectado a una glándula salivar en el estómago de los arácnidos tienen un estómago chicos que puede bombear no recurgitar jugo gástrico para que el insecto sea digerido exteriormente no que más ahora hablemos chicos de su excreción en cuanto a su excreción los insectos eliminan sus productos de desecho los arácnidos también tienen túbulos de malpilli solamente que aquí encontramos a las glándulas coxales no y por si acaso las glándulas coxales forman orina líquida en cambio los los túbulos de malpilli forman orina sólida en el caso de los crustáceos ellos tienen la glándula verde o antenal los crustáceos liberan que cosa chicos amoníaco mientras que los insectos y los arácnidos liberan ácido úrico sigamos por aquí respiración en cuanto a su respiración chicos los insectos respiran a través de este órgano que se conoce con este nombre que se llama tráquea y por eso decimos que tienen respiración tráqueal en el caso en el caso chicos de los arácnidos tienen filotráqueas a la que también se llama pulmón en libre y en el caso de los crustáceos respiran a través de branquias en el caso chicos de de los insectos te vuelvo a repetir respiran por tráqueas en cuanto a su sistema circulatorio presentan circulación abierta es decir que al igual que los moluscos tienen una cavidad llamada hemosele y tienen un líquido que se llama hemolinfa y aparte chicos presenta un corazón dorsal tubular este corazón está formado de 10 a 12 corazones pequeñitos cada corazoncito chicos está conectado uno con otro y presenta una abertura llamada osteolo de tal manera chicos que la hemolinfa circula de atrás hacia adelante saliendo la hemolinfa hacia el hemosele y regresando chicos al corazón a través de los osteolos esta es la forma como circula chicos la hemolinfa en mis amigos los artrópodos luego su sistema nervioso ven aquí en cuanto a su sistema nervioso ellos presentan un cerebro pequeñito un cerebro incipiente ok y también poseen varios ganglios localizados en el vientre por eso son ganglios ventrales esos ganglios se unen a través de dos cordones nerviosos por lo que podemos decir que el sistema nervioso de mis amigos artrópodos es hiponeuro porque está en el vientre y además es dineuro porque tiene dos cordones nerviosos ok que más chicos no presentan antenas y esas antenas son quimio receptoras es decir captan el olor a través de las antenas y por eso es que los insectos andan moviendo constantemente las antenas ahora también tienen pelos chicos que les permite gustar el alimento antes de tragarlo ellos poseen pelos que son que cosa quimiosensibles ahora regresemos por aquí vamos a terminar chicos hablando rápidamente de la clasificación los insectos ejemplo la abeja no apis mellífera vamos a terminar Te cuento, ¿no? Los insectos, chicos, en general son hexápodos, tienen seis patas, tienen antenas, tienen a veces alas y, atención, presentan ojos. Ven aquí. Ellos pueden presentar los llamados ojos simples, que son simplemente, ¿qué cosa, chicos? Que son ocelos, es decir, que captan solamente estímulos luminosos. Luego, chicos, presentan un ojo compuesto. Que tiene un montón de estructuras pequeñitas conocidas con el nombre de omatidios. Bueno, el ojo compuesto en general se llama omatidio y ese ojo les permite una visión en cuadrícula. Muchos de estos insectos nos pueden ver en colores y por eso es que los insectos son atraídos, por ejemplo, por el colorido de los pétalos de las flores. En el caso de los agentes, polinizadores. ¿Qué más? Esos amiguitos, ¿está bien? Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Luego tenemos la araña, ¿no? Ejemplo, un tipo de araña casera que se llama los óxeles laetra, ¿no? ¡Gracias! 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 Esta es una araña casera. Las arañas, chicos, las arañas, déjame decirte que tienen su cuerpo dividido en dos segmentos, cefalotórax y abdomen. Esas arañas, ¿está bien? Presentan ocho ojos. Ocho ojos y tienen una visión de 360 grados. Aparte, presentan, escúchame, ocho patas, es decir, que tienen cuatro pares de patas. Y por esas razones se diferencian básicamente de quién? De los insectos. Dentro de los arácnidos tenemos los ácaros, que su cuerpo está dividido en un solo segmento, ejemplo, Sarcoptes, Escabiei o Arador de la Sarna. Que produce una enfermedad llamada rascarrasca. Los escorpiones, chicos, ¿no? Son arácnidos, cuyo abdomen remata en una cola. Y esa cola tiene un aguijón. Y a veces ese aguijón es venenoso. Aquí tenemos butaus o situanus, que es el alacrán común, chicos. Dentro de los crustáceos, ¿está bien? Los crustáceos, chicos, ya tienen diez patas. Tienen cinco paras de patas. Y además otros accesorios articulados, que les sirven para desplazarse y nadar en el agua. Además, estos amiguitos presentan dos pares de antenas, unas más grandes que se llaman anténulas. Y su cuerpo está dividido en dos segmentos, cefalotoras y abdomen. Ejemplo, chicos, Carcinus maenas, que es el cangrejo. Luego, chicos, dentro de los mirápodos tenemos a los quilópodos. Los quilópodos, está bien, tienen su cuerpo dividido en varios segmentos. De cada segmento, chicos, sale un par de patas. Es el ejemplo de los quilópodos. Y aquí tenemos la escolopendra o el famoso, ¿qué cosa, chicos? El famoso cien pies. Estos amiguitos presentan el cuerpo aplanado, son de colores a veces llamativos. Y el primer par de patas se encuentra modificado para inyectar veneno. Estos amiguitos son venenosos. Ejemplo, la escolopendra. Luego tenemos los diplópodos. Se diferencian de los anteriores en lo siguiente, ¿no? Su cuerpo es redondeado, presentan antenas, son herbívoros. A diferencia de los anteriores, que son carnívoros. Y estos amiguitos, está bien, no son venenosos. Te vuelvo a repetir que son básicamente, ¿qué cosa? Fitófagos. La única diferencia es que no tienen un par de patas por segmento, sino tienen dos pares de patas por segmento. Y de ahí a que se les conozca con el nombre de, ¿qué? Mil pies. Bien, chicos, hemos hecho un repaso muy rápido a través de todo lo que es el filum artrópoda. Artrópoda. Obviamente que después vamos a desarrollar mucho estos temas cuando hagamos específicamente un determinado subfilum. Bien, chicos, eso será. Hasta la próxima. Hasta luego.